Hola, hola mi corazón, ¿cómo estás? Pues lo prometido es deuda Como ya saben, a 5.000 like otro inaudible El pasado ya cumplió y recumplió su meta Así que si te gustan los inaudible, like, 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 like Y obviamente, me tienes que comentar ¿Qué team prefieres? Si el team cuchi cuchi Chico chico, no, puchi pu O inaudible Y bueno, antes de comenzar el video de hoy Te recuerdo que Si quieres camisas preciosas y hermosas como la mía Por ejemplo, esta Pues tienes que ir a www.pumpling.com Y si pones mi código No solo tendrás 15% de descuento Unido al 50% que hay actualmente en la página Sino también que tendrás envíos internacionales gratuitos A todas partes del mundo Gratis hasta final de mes Así que Si quieres camisetas como las mías preciosas y hermosas Pues bueno www.pumpling.com En descripción El link de la página también Ok, ahora sí Comencemos con el video de hoy Así Un nuevo inautif para dormir Un nuevo inautif para dormir Lo crypto Un video Inautif para hacer un nuevo inautif para dormir Un nuevo inautif para dormir voy a ver Si, para que separece Si, para que separece no sé, no sé no, 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 no shhhh un poco ¿Qué es lo que está pasando? no te olvides de este video este título no tenéis no tenéis no tenéis acá no tenéis no tenéis no tenéis no tenéis ya está ahora por aquí, por aquí, por aquí, por aquí su cara, la 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 la, la 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 la, la 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 y puc-puc Padre, Padre, Padre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y 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